Señor tu palabra dice que en tu presencia hay plenitud de gozo Y tu palabra dice que tu gozo es nuestra fortaleza Podemos enfrentarlo todos si te tenemos a ti Señor Y sabemos que nada es más grande que tú y te damos gracias Porque tú estás con nosotros Te adoramos Tú que guardas mi caminar Gobiernas sobre el viento y el mar Sostienes toda tu creación Nada se compara a ti mi Dios Más grande que montañas que están frente a mí Tú eres grande, mucho más grande Más grande que gigantes que quieran destruir Tú eres grande, mucho más grande Por la eternidad tú eres fiel Sobre toda prueba es rey Mi esperanza solo en ti pondré Y nada se compara a tu poder Más grande, mucho más grande, mucho más grande Más grande que montañas que están frente a mí Tú eres grande, mucho más grande, mucho más grande Más grande, mucho más grande, mucho más grande, mucho más grande Más grande, mucho más grande, mucho más grande Más grande, mucho más grande, mucho más grande Más grande que montañas que están frente a mí Tú eres grande, mucho más grande, mucho más grande Más grande que montañas que están frente a mí Tú eres grande, mucho más grande, mucho más grande Más grande que gigantes que quieran destruir Tú eres grande, mucho más grande Más grande, mucho más 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 grande, mucho más grande, mucho más grande Más grande, mucho más grande, mucho más grande, mucho más grande ¡Gracias!